Mira, nosotros no tenemos mucha información de los países caribeños. En los países caribeños no tenemos ni embajadores que quisiéramos ayudar a que se consoliden las democracias con los países que tenemos relación, donde podemos hacer algo. Pero justo estos días estábamos hablando y yo he requerido a través de nuestros embajadores mayor información para ver cómo, porque las noticias, como le digo, yo no creo en los medios de comunicación, porque yo he vivido en carne propia con ellos. Si yo le contara lo que yo he vivido con los medios de comunicación… Entonces, ¿usted no cree que los líderes… No es que no creo, necesito mayor información. No es que no creo. Necesito una comunicación directa. Justo ayer estábamos hablando con la embajadora, a ver, ¿qué es lo que sabes tú? ¿Qué se dicen por aquí? ¿Cómo están manejando? Y también estábamos hablando, recién hemos enviado a nuestra embajadora a Nicaragua.